Que padre, que padre, puros bonitos temas, puras emociones, tal cual la emoción y la felicidad de Lidia Ávila, integrante de OB7 y es que le acaban de proponer matrimonio, su novio Federico Vega, le dio el anillo de una forma muy especial compañera Si, fue en un día de campo, bueno, se suponía que era un día de campo en la zona de la Marquesa, allá en el Distrito Federal que es una zona así como que de montañón, sea de bosque, llega Lidia Ávila a este lugar esperando ver a sus amigos No encuentra nada, pero si allá en el terreno, como de cuento de hadas, porque un cofre color oro en medio del bosque Y de fondo la canción de Confieso, de OB7 Exactamente, que es más o menos como que la historia de un hijo de una Marquesa Total de que va caminando, se encuentra el cofre, lo abre y adentro está el anillo de compromiso Y es así como están planeando casarse a finales de este año, del 2011, la pareja que se conocieron desde el 98 De hecho, anduvieron 3, 4 años, cortaron, regresaron, cortaron, en fin, Lidia Ávila, recordemos que se casó De hecho, Pablo, su anterior marido, su ex marido, se lo presentó Federico Vega, su ahora esposo Exacto, Pablo Y ahora su futuro esposo Ahora su futuro esposo Y luego, de hecho, cuando Federico se enteró de que Lidia había perdido el bebé, la anduvo buscando para darle el pésame Luego, cuando supo que se divorció, también andaba ahí, buscándola y buscándola y finalmente, bueno, ahí los vemos Mira qué bonita fotografía No, pero, una historia de amor, una historia de telenovela, sin duda alguna Y qué bueno por Lidia Ávila, después de todo lo que ha pasado Que esté tan feliz, que le vaya muy bien, claro que sí Oye, el que anda muy contento es el señor Celso Piña Bueno, pues, aparte de hacer la promoción del disco de duetos este que ha realizado Está a punto también de viajar de nuevo a Colombia Ya ves que finalmente pudo cumplir su sueño de luego de tantos años dentro de la música Así es, actualmente está promocionándolo en Estados Unidos Ya va a llegar a promocionarlo a Colombia Pero bueno, en toda esta promoción el señor ha decidido hacer un paréntesis Para ayudar a sus amigos regiomontanos que tanto lo han ayudado en su carrera Vienen ustedes